Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz esté con todos ustedes. Bienvenidos gente de la tierra a mi canal. El tema de hoy son las tatuajes en el Islam. ¿Está permitido? Que algo esté prohibido o permitido en el Islam nos lo informa el Corán, ya que sólo Allah sabe lo que es malo y lo que es beneficioso para nosotros. Así pues, si evitamos todo acto prohibido, haram, seremos recompensados por Allah. Pero si lo hacemos, seremos castigados. Por lo que como musulmanes debemos seguir cuidadosamente las órdenes de Allah. Eso implica buscar y obtener conocimientos. Ahora sí, ¿están permitidos los tatuajes en el Islam? No. ¿Por qué? Un tatuaje es un dibujo con tinta o cualquier otro pigmento debajo de la piel. Esto puede traer infecciones en la piel, reacciones alérgicas, complicaciones en las resonancias magnéticas. Por lo que entonces, para impedir cualquier daño malo sobre nuestra salud, Allah lo prohibió. Entonces, ¿qué hago si lo tengo? Quitártelo si es posible, pero si no, arrepentirse. Debéis saber que existe el perdón, porque Allah es el misericordioso, el perdonador. La puerta del perdón siempre está abierta. Acudid a ella. Todo esto es tanto para el hombre como la mujer. Esto en mayúscula, porque he visto que en las redes la gente se lo recalca sólo a las mujeres, pero a los hombres no les dicen imó. Ante Allah todos vamos a ser juzgados de la misma manera. No por ser hombre será menos juzgado que una mujer. Bueno, respeto a recalcárselo a las personas o hacérselo saber que algo está prohibido, haram. Hacerlo siempre dirigiéndoos con buenas palabras. No digo que hay que pasar cuando veamos algo haram o prohibido. No, porque hay que decirlo, pero con respeto. Porque también nuestra lengua va a ser juzgada. Y seguramente que a esa persona la ayudaremos con buenas palabras y no atacando. Algunos me dirán que salgo entre ellos y Allah. Y si serán juzgados por Allah, ante Allah no estaremos juntos para ser juzgados, ni yo seré juzgada por los actos de las demás personas. Pero, como musulmana, me corresponde hablar de lo que está prohibido o permitido. Porque eso afecta a mis hijos, a mis nietos, a toda la comunidad umma. Para así poder seguir luchando por nuestra religión, tal y como el profeta Muhammad, que las paces y bendiciones sean con él, no lo mandó y no cambiándolo. Espero que os haya servido y Allah sabe más. Insha'Allah, si Dios quiere, nos vemos en el siguiente vídeo. Que la paz esté con todos vosotros. Salamu alaikum. Salamu alaikum.